Quiero que quede establecido en esta Cámara, de acá al futuro, si los términos ultraderecha, extrema derecha, fascista, están admitidos o no, como entiendo que están referidos, al grupo de esta Cámara que los considera tremendamente ofensivos, que es el grupo parlamentario Vox. Quiero que quede claro, de aquí al futuro, si estos términos se toleran o no. Términos derecha y ultraderecha son calificativos ideológicos, igual que se habla de izquierda y ultraizquierda. Muchas gracias.